Veneli está en Argentina presentando toda su línea de productos, motos y scooter. Además, con garantía y por supuesto una línea completa de repuestos. Veneli, pura pasión italiana. Si sacamos acá, desde acá adentro, sacamos el tamponcito que, ustedes saben que este es para verificar el punto. Fíjense que está acá el captor y el ordenador de donde está el cigüeñal, digamos, posición del cigüeñal, porque es inyección. De acá se mira eso, se controla. Y de ahí, con la tuerca de la punta del cigüeñal, se mueve el motor. Ustedes agarran una llave como esta. Ahí está, ¿ves? Y puede mover el motor desde acá. Este es 20. Vamos a ver qué medida era. Sí. Ahí lo vamos a enganchar. Se puede mover el motor. Ahí lo movemos para adelante. Y aparecen las tuerquitas, los tornillos, en realidad, que sostienen los engranajes del árbol de levas. O sea, para poner a punto o regular válvulas, también es muy cómodo. Fíjense, hay mucho lugar. Ponemos el árbol de levas en posición, como dice el manual. Ahí está. Y una vez que están con la marca, es muy fácil, porque tiene mucho lugar, para entrar con la sonda. ¿Ves? Yo le quería mostrar esto, justamente. Si está puesto en la moto, que venimos de acá, fíjense que se puede poner la sonda muy cómodamente acá. ¿Ves? Acá. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. O sea, se sondea muy fácil. ¿Se puede sondear de acá o se puede sondear de acá? Porque, claro, puesto en la moto, cuando sacamos el tanque, nosotros desarmamos la Benelli para que ustedes la vieran. Parece que es difícil. Pero sin la tapa de válvulas, realmente tiene mucho espacio para poder tomar el sondeo, saber qué luz tiene y después hacer la cuenta para cambiar las pastillas. Quería mostrarles ese detalle. Es bastante cómodo. No hay inconveniente con ese tema. Bueno. ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de sacar la tapa del cilindro? Aflojar el patín automático, que ustedes ya conocen, porque la mayoría de las motos tienen el mismo. Lo voy a poner así. ¿Ahí se ve? Vamos a trabajar acá. Patín automático. Lo aflojamos. Y después, con la 8 que está por acá, lo vamos a sacar. Lo hacemos antes que nada, porque como nosotros estamos sacando la tapa del cilindro, vamos a armar todo el motor. Necesitamos liberar la cadena de distribución. Miren cómo tira el patín. ¿Ven cómo se va saliendo solo? Porque lo estoy dejando ir para atrás. Entonces, el automático va sacando para afuera el estirador. Ahí está, ¿Ven? Ahí dejó de hacer fuerza. Este es el patín automático. Ahí lo tienen, ¿Ven? Patín automático. Yo después le voy a desarmar este patín. Y vamos a sacar este taponcito para que vea cómo se regula cuando lo tiene que meter adentro para armarlo. Porque si yo lo quiero poner así, no se deja armar, ¿no? Porque esto tiene un cric que sale, pero no entra. Así que esta piecita después, en detalle, la vamos a desarmar. Tengo que sacarla para liberar la cadena de distribución, que me quede flojo. Y ahora poder sacar los engranajes del árbol de levas para poder sacar la cadena. Bueno, esto es una facilidad para cuando hay que sacar estos tornillos. Para que no haga fuerza la cadena si trabamos el cigüeñal. Entonces, fíjese, trabamos de arriba y con la llave 10 nos queda comodísimo. 10, no, 11. Ahí, ¿Ven? Muy fácil. Vamos a aflojar el otro, los dos de arriba. Ahí está, ¿Ven? Traban en este, aflojan el otro. Le sacamos el tornillo. Son tornillos de acero con una cabeza especial. Porque tenemos que liberar los engranajes de distribución y la cadena, todo para sacar. Porque vamos a sacar los árboles de leva. Ahí está. Ahí va. Y hacemos girar el motor. De nuevo. La cadena está saltando. Si no, hay que tener mucho cuidado. Ahí va. Este último. Trabamos la leva de acá. Y lo aflojamos así. Y ya lo tenemos, ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado cuando se saca el patín. Porque ya, una vez que están los engranajes, la cadena suelta, tenemos que tener cuidado que no vas a saltar. Pero no, es muy difícil que salte. Bueno, fíjense. Los engranajes salen muy fácil para arriba con la cadena suelta una vez que lo sacaron. ¿Ve? Ahora lo vamos a desenganchar. Y ya liberamos uno de los engranajes. Es el engranaje de la leva de escape. Ya quedó afuera. Y ahora hacemos lo mismo y sacamos el de la admisión. Y vamos a aflojar todos los tornillitos en cruz de una bancada y de la otra. Siempre tratando de poner la leva de la mejor forma para que no haga fuerza cuando lo sacamos. Motoplex es el grupo Piaggio en la República Argentina. Guzzi, Aprilia, Piaggio y Vespa con la garantía y el respaldo de la gran casa italiana. El Aion Moto. El lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Voy a buscar de vuelta la tapa de cilindro que ustedes vieron hace un ratito que sacamos. Muy lindo. Cuatro válvulas. Muy moderno. El cielo de la cámara. Bujía central. Doble árbol de levas a la cabeza. Bueno. De a poquito vamos a ir desarmando todo el motor. Ah. Para los que me preguntaban. Mire, se lo muestro. Voy a sacar el balanceador. Así os lo sacamos. Este motor tiene los cilindros incluidos. No se cambian los cilindros. Además, tienen ni calcil los cilindros. No tienen camisa, nada. Se cambian solamente los pistones para repararlo. Porque el cilindro, si no se rompe, no se gasta nunca. Un tema interesante. Muy interesante. ¿Ven? Queda el cigüeñal puesto ahí. Y el bloc es enterizo. O sea, están los pistones arriba del cilindro con el cigüeñal entero. Y la contra bancada es el contracárter. Muy interesante. Ya lo van a ver porque tenemos todos los detalles del motor. Pero eso será el próximo fin de semana. Lo espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!